En el Nuevo Testamento no hay ninguna restricción que diga que algún impedimento físico haga que sea imposible que una persona sea ministro del Evangelio. Pero para mí eso no es ningún problema, no hay ningún obstáculo mientras que sea una persona llamada por Dios, cumpla con los requisitos morales del ministerio. Para mí es bienvenido en el ejercicio pastoral. Dice aquí don Gustavo de Argentina, Pastor Juan Carlos, ¿puede un hombre ser pastor y estar sentado en una silla de ruedas? En el Antiguo Testamento está buscando ese pasaje Levítico capítulo 21, donde hay una serie de taras, incapacidades físicas que impedían que los sacerdotes ejercieran públicamente como tales, públicamente. Jorobados, enanos, con una nube en el ojo y varias cosas. Pero ellos seguían siendo sacerdotes, o sea, no estaban públicamente para ser vistos, pero sí eran parte del sacerdocio, comían de las cosas santas y demás. En el Nuevo Testamento no hay ninguna restricción que diga que algún impedimento físico haga que sea imposible que una persona sea ministro del Evangelio. Tal vez para alguna gente va a sonar raro de que sea un predicador de fe, de sanidad y demás, y él esté en esa situación. Pero para mí eso no hay ningún problema, no hay ningún obstáculo, mientras que sea una persona llamada por Dios, cumpla con los requisitos morales del ministerio, para mí es bienvenido en el ejercicio pastoral. Sé que tal vez puede hacer esta parte, ¿verdad, Roger? Como que va a orar por sanidad de los enfermos y el mismo enfermo. Tal vez puede hacer por esa sección que lo estén preguntando, por ese sector. Pero por lo demás, bíblicamente no hay ninguna situación de que una persona con algún tipo de molestia ve al apóstol Pablo, como habla de Timoteo, acerca de sus frecuentes enfermedades. Timoteo se enfermaba con frecuencia, sin embargo era un ministro de Dios. Yo no veo ningún problema en que una persona pueda ejercer un ministerio aún teniendo un tipo de estas discapacidades. Timoteo es un ejemplo extraordinario. Hubo alguien, ¿verdad? ¿Ah? Hubo alguien en nuestra época o hace unos años. Sí, correcto, pero hubo alguien en Silla de Ruedas que hacía cruzadas de milagros y lloraba por la gente y la gente sanaba y todo, y él lo hacía desde la Silla de Ruedas. No recuerdo el nombre, pero sé de su vida y su ministerio, habría que buscarlo. No, yo no, yo solo de Ironside me acuerdo. Bueno, mire, yo lo que sí me acuerdo es que Catherine Kulman, Catherine Kulman muere con cáncer. Y yo sé, porque yo he estado en su, yo cuando recibí a Cristo en Chicago en el año 74, me acuerdo cuando fui primera vez aquí, yo no sé a quién Catherine Kulman era, y fui a uno de esos eventos que ella tuvo, y la gente soltaba las muletas, eso era tremendo. Es más, se supone que Catherine Kulman era seguidor de ella y que agarró el manto de ella cuando ella se fue. Pero el punto es que ella tenía su problema y la sanidad era extraordinaria. La Biblia dice que los llamados son irrevocables, el llamado de Dios sobre nosotros. Así que si tú estás marcado para ser ministro del evangelio, estás marcado. Ahora claramente, cuando la gente sabe lo que tú tienes, el diablo se aprovecha para poner un obstáculo de acuerdo a lo que estás viendo, y viene el cuestionamiento. ¿Cómo va a orar por mí para que yo me sane cuando él o ella está peor que yo? ¿Me entiendes? Y entonces eso limita la fe mía de recibir de esa persona, porque si no me limito a recibir, voy a recibir de esa persona que tiene su llamado para en ese momento liberarme a mí, Cristo liberarme a través de ella. Pero no será eso parte a veces del discurso pastoral que quisieran como meterse en una burbuja y pensar que son intocables y que la congregación no se dé cuenta si en algún momento de pronto sufre algo y quieren mantenerlo en secreto para que crean que al final somos seres humanos en un cuerpo y la gente tiene más bien. Yo creo que sería hasta más fácil predicar la fe cuando uno la está viviendo en carne propia, porque tiene retos personales que aceptar, no sé. Es correcto, está correcto. Ah, qué bueno, gracias. Bueno, déjame irme al otro lado, ahí, al otro lado. Ya sabía yo que venía. También que íbamos. Al otro lado. Mira, nada más que quiero decir que esa chaqueta que tiene Roger con una R está... Redimido por la sangre de Cristo. Oh, yo creía que era la R de Roger. Redimido. Roger, sí, sí, por mi nombre. Qué chaqueta. Yo la vi, nada más dije, mira, esta es mi inicial ya. Muchas gracias, pastor, está bien. Muy bonita. Mira, a beneficio de la persona que hizo esta pregunta, por cualquier razón, el pastor que está en una situación, digamos, don Jonás, el gobernador de Texas, está en una silla de ruedas y ha sido un gobernador bastante sólido. Eso no se puede decir que no tenga capacidad porque está en una silla de ruedas. Hablando científicamente. A Roosevelt también sí que era. Teodoro Roosevelt, que también fue clave en los tiempos del ataque de Pearl Harbor ahí. Pero lo que quería decir era que ahora está el asunto de que este pastor está en silla de ruedas y cómo está administrando. Entonces, alguien así debe de hacerse de un equipo que pueda manejar lo que él no puede. La palabra tremenda, la unción tremenda, el llamado tremendo. Pero ahora hay que ver que el pastor pueda tener un sistema de estructurar de gobierno en la iglesia y de funcionalidad donde hayan personas que sean sus manos y sus brazos donde él no los puede extender. Esa es una buena nota. Sí, tiene que estructuralmente saber que él no se puede mover. Igual que todos, entonces tiene que acomodar también. ¿Está enfermo o no está enfermo el pastor? No dice que será. De todas maneras. No dice si es por enfermedad o que ya está en silla de ruedas por algún otro tema. Pero bueno, que el señor lo siga usando, pastor. Y para don Gustavo de Argentina, siga orando por él. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo. Y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.